Mi nombre es Viviana Córdoba, soy coordenadora del CIE de mi rinconcito que se encuentra ubicado en la ciudad de La Lujencún. ¿Qué es lo que ha tenido el día de hoy aquí? Bueno, nosotros tenemos una casa abierta, más bien presentación de materiales que los padres y educadoras han elaborado para los rincones lúdicos que tienen que tener todos los CIEBES. ¿Ha tenido en este caso la participación de los padres conmigo también? Sí, hemos tenido la participación. Usted ve, este juego de muebles lo construyó un padre de familia, esta cocinita, otro padre de familia, es una educadora, entonces todos esos adornitos que ustedes ven ahí son elaborados por ellas también, por las educadoras y padres de familia. Lamentablemente ahorita no se encuentran padres de familia porque muchos tienen que trabajar, otros tienen que ir de viaje y lamentablemente no han podido asistir. Pero nosotros sí quisimos hacer hoy día el reconocimiento más que todo del esfuerzo y el trabajo de las educadoras. ¿Esto es importante para la integración? Así es, porque este es para el desarrollo integral de los niños y niñas del Cantón Puerto López. ¿Cuántos niños tiene aquí? 40 niños tenemos a nuestro cargo. ¿Qué podemos decir sobre las actividades articuladas que también se hacen entre el MIE y el municipio? Así es, gracias a Dios con el GAT municipal tenemos el apoyo todo el tiempo y ellos son también quienes nos dotan de materiales que se encuentran en el ambiente como la arena, tenemos también un SIN que queremos hacer el cerramiento en este caso de aquí del patio para poder ubicar mejor las áreas de rincones de los niños y niñas. Que los padres de familia tengan confianza en nosotros, en OCIBB, en el GAT municipal, que estamos trabajando para los niños y las niñas del Cantón Puerto López, para ellos como padres trabajadores, como padres que estudian, que padres jóvenes, que a veces no tienen tiempo para sus niños, que nosotros los acogemos con cariño, con amor, con esfuerzo, estamos dedicándonos para ellos. Este es el rincón al enero, pero usted ve que me falta implementos porque está recién construido. Entonces, pero ya estamos avanzando en los rincones. ¿Para qué nos sirve esto? Este rincón nos sirve para el contacto con la naturaleza. Aquí los niños pueden vivenciar, pueden tocar la arena, piedritas, accesorios, todo aquello que los niños puedan manipular y jugar con el entorno que nos rodea. Este es el entorno natural en todo caso, ¿no? Claro, este es natural, sí. ¿Algo más de pronto, licenciado? Acá tenemos, este es el rincón del hogar, en el que ya estábamos, era el rincón del hogar. Tenemos también el rincón de la construcción. Vamos avanzando allí, vamos. Vamos avanzando. Este es el rincón de la construcción. Sí, el rincón de la construcción. ¿Cuál es este rincón? Aquí los niños vienen a explorar, vienen a la imaginación, vienen a crear, vienen a manipular los objetos, vienen a hacer torres con cubos, vienen a tener el equilibrio donde se pueden jugar con esto, lo lanzan y pueden insertar aquí. Allá también tenemos, estos también sirven para los colores, los colores primarios, como tenemos el verde, el amarillo, el azul, el rojo, que los niños, nosotros con una tapita de este color, podemos decirle, mi hijo, vamos a decir, este color rojo, ¿a dónde podemos encontrarlo? Entonces los niños, si ya lo identifican, seguro que lo van a colocar ahí. Y así con las diferentes, con las diferentes materiales que podemos tener para poder nosotros ubicarlos en el espacio y en el tiempo. Sí, donde ellos, tenemos legos, donde los niños puedan armar su propia creatividad, como por ejemplo, calles, puentes, carros, muñecos. Muy interesante. ¿Los niños de qué edad, a qué edad tienen aquí en el centro? De 12 a 36 meses. ¿De 12 a 36 meses? De 12 a 36 meses, sí. Seguimos aquí conociendo un poco más. Sí, también tenemos el rincón de la gimnasia. Este es el rincón de la gimnasia. Este es el rincón de la gimnasia. Aquí los niños, usted puede ver las hulas, puede ver llantas, esto es una rayuela. Vamos a ver a la licenciada que coja una hula de pronto. Aquí la licenciada, la estamos apreciando aquí cómo utiliza estos accesorios y cómo los niños de aquí el centro. Todo es con tiempo, no es un momento todo, sino que hay planificaciones que tenemos que venir al rincón de la gimnasia, el de la música, de la construcción, el de hogar, entonces todo es a su tiempo. Por eso ustedes ven que están alzados, pero ya una vez que los niños tienen que trabajar, se les saca. Usted sabe que hay que tener orden también, ¿no? No, no.